Música Las siguientes instituciones y empresas a las que le interesa el país auspician este programa cultural Isaías Goldman, El Especialista Colegio de Agrimensores de Córdoba Wesley, Sociedad Anónima Sanatorio del Salvador Conci Carpinela Edificio Inteligente Prime Bienvenidos amigos nuevamente por amor al arte con ustedes Hoy vamos a comenzar con un par de revistas que se hacen en la SADE Córdoba, filial Córdoba La Sociedad Argentina de Escritores de la SADE Y publica a veces mensualmente, a veces bimensual Las revistas, se llama justamente la revista SADE, filial Córdoba Y es una revista donde da un pantallazo de todo De todo un poco Obviamente sobre los escritores Sobre los poetas Permanentemente salen los poemas de los grandes poetas cordobeses En el último, donde sale La muerte de Humberto Eco Publicitan el diálogo de Horacio Sanguinetti conmigo Que fue en el Teatro Libertador Y el cual le dio una cobertura muy importante En martes 12 de abril, 21 horas Con la publicidad de ese diálogo Por eso también el teatro se llena Hubo muy mucha gente de la SADE La SADE está dirigida por el doctor Miguel Martínez Márquez Y la profesora Nora Fernández Que realmente son dos hacedores Se mueven muchísimo No solamente sacan las revistas De vez en cuando un libro O varios libros Me supieron regalar varias revistas y libros En los cuales, en uno de ellos Está conversando con Horacio Sanguinetti Ese es un libro que hicieron ellos En una entrevista que hicieron a Horacio Querido amigo, hombre sabio Y bueno, ya conocen ustedes Que más conoce de lírica En Argentina y alrededores El número que viene Va a salir quizás el mes de junio En la cual me hacen una entrevista Posiblemente consideren que vale la pena lo que digo Algunas veces digo pavadas Algunas veces diré algo que sobresale De las revistas de la SADE Extraje una frase que me impactó muchísimo De Aurelio Arteta Un filósofo Que dice Los tiempos que corren No son propicios A la admiración moral Es una época que produce En serie Vulgaridad Y le consagra Como su primer Derecho Bueno Estoy totalmente de acuerdo con eso Voy a sentarme Para leer Un artículo formidable Generalmente nunca leo Pero esta vez vale la pena El día sábado pasado Día sábado pasado Hace unos cuantos sábados El profesor doctor Guillermo Jaime Echeverri A quien también trajimos el año pasado A dar una magnífica charla Por qué educamos O para qué educamos Que lo trajo el senador El Salvador Escribió un artículo realmente formidable Que se llama Un mundo feliz Y vigilado ¿Por qué le pone así? Bueno Primero basándose en el libro de Aldous Huxley Que escribió Un mundo feliz Y también Vigilado Por el 1984 Que escribió George Orwell La diferencia estriba En que Para Aldous Huxley Lo escribió en el año 1932 Un mundo feliz Y en el año 1949 Lo escribió George Orwell Hablando sobre Lo que va a ser El gran hermano Que nos vigilan Permanentemente De allí El nombre del artículo Voy a leer brevemente Lo que considero Realmente Formidable Dice Al convertir A las personas En audiencia Distrayéndoles Con lo trivial Paralizándolas Con el entendimiento Perpetuo Las alienará De la cultura Al tiempo Que el diálogo Público No superará El nivel infantil Y la política En nada Se diferenciará Del espectáculo El alud De información Nos conducirá A una total Pasividad En la profecía De Huxley La gente No solo No se resiste A los artilugios Con los que El opresor Aniquila Su capacidad De pensar Sino que Se entrega a él De manera Voluntaria Y alegre Mientras Orwell Teme que la cultura Se convierta En prisionera Huxley Ve el peligro De que se transforme En trivial Preocupada Por lo irrelevante Más adelante Señala Postman Señala Que el problema No es que la gente Se ría En lugar de pensar Sino Que no sabe De qué Se ríe Ni por qué Ha dejado De pensar Se interroga Si es posible Esperar Alguna reacción Cuando Sin resistirnos Y más aún Extenuados Por la diversión Nos entregamos Al opresor Que nos va Ocupando Con una cultura De lo irrelevante Banal Y grosero Sin que Siquiera Reconozcamos Que estamos Siendo Asfixiados Termina Perdemos La libertad En una alegre Prisión Sin rejas Que además Ahora está Vigilada Por un silencioso Gran hermano Que conoce Todo O casi todo Lo que hacemos Y nos interesa La educación Es el antídoto Ante la epidemia De banalidad Que se extiende Sostenía Wells Que la historia humana Se está convirtiendo Cada día más En una carrera Entre la educación Y el desastre Sin educación Las personas Son más vulnerables Porque como Carecen del mundo Interior Que ella Construye Quedan limitadas Al espacio Enrarecido De su experiencia Cotidiana Como ha señalado Julián Marías Estos primitivos Llenos de noticias No tienen ninguna idea Corporizan El vacío mental Por eso Sin resistir Y sonrientes Se entregan Al opresor Que los va ocupando Con la cultura Del burlesco Recuerden Recuerden Una vez Que les mostré Una tapa Del diario El País De Madrid Que salía Programa De brotecimiento Con consulta Y cartelera Y la foto De un televisor Afortunadamente En este canal Tenemos algunos programas Que valen la pena Adelante Con el tema Siguiente Que es La Fundación Pro Arte Córdoba Bueno La Fundación Pro Arte Córdoba Cada vez Está jugando más Traer una orquesta Cuesta Fortunas Ya lo dijeron La otra vez José Luis Lorenzo Y Maximiliano Oloco Actual director Del Teatro Libertador Cuando los traje a ellos A hacerles una entrevista Traer una orquesta De 50 60 80 Ejecutantes Cuesta Fortunas La estadía El viaje El caché De ellos Pero en los otros días Realmente nos impactó La Siberian State Symphony Orchestra O sea La orquesta Siberiana Del estado de Siberia Que fue Extraordinaria Una orquesta Que realmente Nos impactó Primero con el concierto Número 2 De Rachmanino Y una pianista China Siempre debemos leer Los nombres Xiajin Wang Una pianista Virtuosa Como pocas Y la orquesta Que se pasó Realmente Y luego De ese concierto En la segunda parte Tocaron Shereza De Rinsky Korsakov Otra obra monumental Y con la orquesta Y con la orquesta Tan afiatada Pareciera que cada uno Y todos los instrumentistas Eran solistas Y podían serlo Y ahí Viene un bis Donde él se habla No sé si se habló en ruso No lo escuchó nadie Dice Tango se escuchó Obviamente Piazzolla Y bueno Todos esperábamos Escuchar el tango De Piazzolla Y de repente Arranca Con una Con una Instrumento Totalmente distinto Una melodía Nada que ver Con Piazzolla No era el compadre Dos por cuatro Y dije ¿Qué es esto de tango? Y a medida que fue avanzando Me di cuenta Pero me di cuenta De casualidad O sea Conozco algo de música Pero esta vez Fue de casualidad Porque está dentro De la suite jazz De Dimitri Shostakovich Entonces cuando terminaron El bis Todo el mundo Preguntaron Crayendo que yo sé Todo de música Y no es así Me equivoco mucho Y muchas veces No me equivoco directamente No digo nada Pero yo le digo No, ese es el tango De Bolt De Dimitri Shostakovich De la suite jazz Se quedaron todos impactados Porque nadie lo sabía Y yo lo sabía De casualidad ¿Por qué? Porque dentro De esa suite jazz Está el vals número dos Que nos representa Cuando comenzamos El programa Dentro de esa suite jazz Van a escuchar Un pedacito De tango De Dimitri Shostakovich Fíjense Como tocan Las trompetas Los trombones Los cornos Sobre todo los bronces Y la fuerza Que tiene ese tango Adelante Tango De Bolt Dimitri Shostakovich Tango 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 ¡Vamos! 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 Crecemos para que usted y su familia tengan la buena atención que necesitan. Sanatorio del Salvador, un grupo humano de confianza al servicio de su salud. Sanatorio del Salvador, 15 años junto a usted. Para garantizar que su terreno esté correctamente ubicado, antes de comprar, construir o vender, consulte con un agrimensor. Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba, 426-3428. FRAM. Parecido no es lo mismo. Por eso, cuando cambies los filtros de tu auto, pedí que sean FRAM. Comercializa OSLE, Sociedad Anónima. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Con un nuevo edificio y más especialidades médicas, nos proyectamos hacia el futuro. Con la confiabilidad y calidez que nos identifica. Te esperamos en Urquiza 358. Ahora viene la sorpresa final. La BBC de Londres encargó a una orquesta barroca que tocaran, que se vistieran obviamente con la vestimenta de la época de 1804, y puso un castillo a disposición para que interpretaran la sinfonía número 3, heroica, de Ludwig van Beethoven. ¿Por qué el nombre heroica? Porque se lo dedicó a Napoleón Bonaparte, que estaba triunfando por todos lados y había derrocado la monarquía y estaba imponiendo la república. y Beethoven admiraba a Napoleón y le puso Bonaparte a la sinfonía. Y después, cuando se entera de que se autoproclama emperador, lo rompe a la sacarátula y quedó en memoria de un gran hombre. Sinfonía la heroica, la número 3. Lo importante es que se estrena la sinfonía en 1804, como les dije, en la casa del príncipe Josep Franz Lopkowicz. Este príncipe Lopkowicz prácticamente pierde la fortuna porque permanentemente hacía conciertos en su casa. Era sumamente generoso, amante, melómano total, amante de la música, gran mecenas, uno de los mecenas de Don Ludwig van Beethoven. Van a escuchar varios pedacitos, imperdibles, sinfonía heroica de Ludwig van Beethoven. ElFS незav screen. Lareférica. Bienvenido, ce 좋아, unashed, THE LME! El árbol. Las personas que necesitas serás desarrollado por hoy. Haydn. Kristövn. José propinto. Él tiene una nueva comorbación. Aire los mejores ق betrayos del mundo et cioèro en todo. ¡Ah! ¡The genius! ¡You look well! I don't think you've met Count Dietrichstein from Prague. Good morning. Ludwig van Beethoven. This is my student, Rhys. I hear you're a gifted pianist, but I know nothing more. Van Beethoven. Are you Dutch? No, from Bonn. And, um, what rank? Landowner. A landowner. Do I look like a landowner? No, I'm a brainowner. Oh, brainowner, that's good. Fertile soil. Our friend thinks his talent exempts him from everyday customs of deference. It does, doesn't it? Oh, it does, it does. Well, here it does, anyway. Ha, ha. ¡Suscríbete al canal! 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 Eat your fish, please. Eat your fish. 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 Y la terminación genial por la BBC de la Sinfonía Nº 3 Heroica de Beethoven. Hasta el próximo programa, por amor al arte.